¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos con la intro 93 personas están viendo mi canal Y no se han suscrito Suscríbete Y aprieta la campanita para que no lo haces Youtube te recomiendo mis videos También después ser miembro me ayudaría bastante Por eso suscríbete al canal de aquí mi friend Porque aquí ya subo todas las presiones De Maldonado y Mooderkin y más cosas Si hablamos de nuevo chicos Pues se confirmó hace algunos días Que Marvel's Zombie tendrá La vida principal y sería Wanda Zombie Ah sí, en la Wanda Zombie vivíamos Por última vez en la segunda temporada de Wadith Cuando en el capítulo número 9 De hecho, no hemos visto que se enfrentó Y después se apareció Y aún no se sabe si murió o O está viva, pero bueno De verdad confirmaron Que ella será la villana de Marvel's Zombie Así que no murió A menos que cuenten en el pasado Bueno, así que quién sabe Ella va a ser la villana de Marvel's Zombie Y próximamente podrán tener un Dota Hero serie O un Marvel Legends o algo De esta versión de Wanda Zombie Aunque ya tuvimos la Wanda Zombie Pero bueno, quién sabe Una vez se los podemos tener de nuevo Y bueno, pues bueno chicos Recuerden dejar un like y una suscripción Bye Bye Chau Chau